¡Muchas suertes tendré! ¡Bienvenidos al Sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! ¡Buenos días Honduras! ¡Buenos días San Pedro Sula! Esperamos hayan disfrutado este carnaval de anoche como solo los sanpedranos lo saben vivir. Los invitamos a que sean parte de cada uno de nuestros sorteos. Nos restan dos sorteos hoy domingo 3 de julio del año 2022. Te saluda Tatiana Varela, son las 11 y 1 de la mañana y te deseamos muchísima suerte porque es momento de iniciar nuestra diversión junto a premiados. Pero antes le damos las gracias a nuestro auditorio y notario por acompañarnos en cada uno de nuestros sorteos. Te deseamos suerte porque vamos a conocer el primer número favorecido para esta hermosa mañana desde ECOCENTRO. El primer dígito favorecido es... ¡Suerte 8! Segundo dígito... Y este es el 3, número ganador 83. Con su catrachada, Garrapata. Segundo número ganador, su primer dígito es el 6. Segundo dígito... Este es el 2, número favorecido 62. Con su catrachada, Chaparro. Con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta hermosa mañana desde EXCOCENTRO. Posición 1, 83. Posición 2, 62. ¡Muchas felicidades! Es momento de pegar y ganar junto a Pega 3. Pero antes, querido jugador, te informamos que no tuvimos ganador en nuestro sorteo de anoche de Loto Superpremio. Nuestro nuevo monto está en 4 millones de lempiras con su jugada doble. El primer dígito favorecido en Pega 3 es... ¡Suerte! Y este es el 0, 9. Segundo número favorecido para esta mañana. Y este es el 20. Tercer y decisivo número ganador. Este es el 25. Los números ganadores en Pega 3 son... 0, 9, 20, 25. ¡Muchas felicidades! Es momento de hacer de tus sueños una realidad junto a Diaria desde San Pedro Sula, ubicados en el pasar del sábado. Te deseamos suerte. El primer dígito favorecido en Diaria es... ¡Cuatro! Segundo dígito. Este es el 5. Número ganador 45 con su símbolo de sueños Iglesia. Vamos a conocer la esferita ganadora para Multi X. Y esta es... ¡Suerte! 2X. Tu premio se multiplica por 2. Esta hermosa mañana desde el bazar del sábado. Vamos a conocer el número favorecido para más uno. Y este es... ¡Suerte! Porque este es el 3. Número ganador en Diaria 45 con su símbolo de sueños Iglesia. Para Multi X2X. Para más uno, 45 más tres. ¡Muchas felicidades! Esperamos tener muchos ganadores desde San Pedro Sula. Te recordamos visitarnos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde y 9 de la noche. Yo me gané la loto presentando un sorteo más desde la ciudad industrial San Pedro Sula. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. ¡Ay, qué bonito! Yo me gané la loto. Nos vemos en el próximo sorteo loto. ¡Loto! 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 ¡Loto!